Realmente estamos todavía consternados por lo que pasó, una tristeza enorme de todos los compañeros y familiares y toda la gente de GAN sobre lo que había pasado aquel 10 de septiembre, pero bueno, la vida sí continúa, ¿no? Realmente volvemos a poner el recorrido de salto a GAN y de GAN a salto. Bueno, ¿cuándo, a partir de qué día comienza? A partir de mañana, arranca. Cuando hablamos mañana, el día 4. El día 4, miércoles 4 de octubre, en los mismos horarios que veníamos manejando anteriormente, o sea, estamos saliendo de GAN 7 y cuarto, volviendo a salir de salto 7 y 45, volviendo a salir de GAN a las 9 de la mañana. El segundo de GAN para acá, a las 9. A las 9 de la mañana, volvemos a salir de salto a las 11.40, luego 12.30 volvemos a salir de GAN para salto, 12.50 volvemos a salir de salto para GAN y 16.30, ahí sería un laxo que el colectivo quedaría en GAN y volvería a salir 16.30 para salto. Con una vuelta a GAN a las 19.00, y con un nuevo horario que vamos a tener ahora, a partir de ahora, porque el colectivo, el chofer va a quedar en salto, o sea, que de GAN para salto vamos a volver a salir 19.30. Así que, bueno, ya estuve informando por las redes sociales, que mañana se reinicia todo, y que, bueno, la alegría de mucha gente de GAN, que va a volver a poder tener el transporte urbano que tanto necesita para llegar a la ciudad. O sea, todos los chicos que vienen a estudiar, gente que tiene tratamiento con los médicos, y gente que viene a comprar sus cosas y hacer sus trámites a salto, ¿no? Así que, bueno, estamos todos contentos por la vuelta del colectivo y porque la gente tenga un medio para llegar a salto a partir de mañana. Bueno, una problemática grande que tiene el vecino de salto es conectarse con transporte de pasajeros a Chacabuco y a Junín, que no hay realmente. Por ahí nos hemos enterado, por comentarios, de que la cooperativa 3 de julio estaría por cubrir ese servicio. Estamos trabajando, está muy avanzada la situación. Hoy puedo decirte que casi es un hecho, que vamos a comunicar a salto con Chacabuco y con Junín. Mucha gente me decía, ¿por qué no rojas Junín? Pero yo veo que nosotros tenemos muchos chicos de salto que estudian en la UNOVA de Chacabuco. Por ahí la posibilidad de que lleguemos a Chacabuco y que de Chacabuco vayamos a Junín, siendo que Junín para nosotros es una de las asistencias más complejas que tenemos en salud, teniendo la pequeña familia, ¿no? Así que por eso también nos inclinamos a hacer salto Chacabuco-Junín. También sabemos que Junín tenemos, para desgracia de muchos y, bueno, el dolor de algunos, la cárcel y que hay mucha gente que visita esos lugares o que tiene que llegar a esos lugares por algún motivo u otro. También vamos a llegar a la cárcel, a la pequeña familia y al centro de Junín y a todos los lugares que Junín necesita que lleguemos. Así que, bueno, la idea es que estamos tratando de arrancar, calculo que estamos hablando de una fecha del 23 de octubre de inicio y ya vamos a estar informando un poco más con el tema horario, con el tema de recorridos, el valor del pasaje, todo se va a tramitar acá en mi oficina. Así que, bueno, es un poquito el adelanto que teníamos para que la gente que no tenía cómo comunicarse con Chacabuco-Junín, hoy tenga por ahí un medio de cómo llegar a esos lugares. Ya vamos a estar informando, yo creo que tenemos que mirar un poco el recorrido, tenemos que mirar un poco dónde vamos a parar, cómo va a ser la parada, pero estamos muy avanzados en todo esto. Bueno, y ahora tercer tema y último, ¿cómo sigue, cómo marcha la carga de la tarjeta SUBE aquí en la terminal? La verdad, muy bien, estamos con algunos problemitas del tema de internet, no del municipal, sino de nivel Nación Servicios, que por ahí hay momentos que tenemos señales y hay momentos que no, pero estamos volviendo a retomar, creo que mañana o pasado ya vamos a tener realmente, cuando hablo de mañana, hablo del día 4 y del día 5 de octubre, vamos a retomar, dicho por la gente de SUBE, ya el sistema normal de internet, de señal, así que estamos bien, estamos trabajando bien, la gente viene a cargar, le sirve la tarjeta, la utiliza mucho, Buenos Aires, peaje, transporte urbano a Buenos Aires, sabés que se usa mucho la tarjeta, la tarjeta SUBE es una tarjeta a nivel nacional, así que realmente se está trabajando muy bien.